¿Qué es la gobernanza? Es importante, son más las contribuciones o la renta que se genera vía estos recursos, vía estas actividades económicas. Sin embargo, tenemos que entender que las instituciones son importantes para que haya una gobernanza efectiva. Y sin embargo, aquí al parecer en México durante los últimos años hemos diseñado la importancia de las instituciones. Entonces, tener conocimiento de lo que implica la gobernanza es algo que debe de ser hasta cierto punto socializado. Entre más personas lo entiendan en diferentes trincheras, ya sea sociedad civil, gobierno, think-trans, universidades, etc., mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!